Bueno, y terminamos la rendición de cuentas 2021, tendremos invitados especiales como el señor alcalde Juan Carlos López Castellón, también el secretario de Tránsito, Jaime Patiño, y aquí me encuentro con el jefe de la oficina de riesgo, Germán Callejas. Señores, Germán Callejas, qué año tan difícil el 2021, pasado por lluvias y también inclusive por pandemia, y también los inconvenientes del paro que en todo tuvo que estar la oficina de gestión de riesgo. Sí, el 2021 fue un año de bastantes retos para nuestra oficina, pero ahí estuvimos al frente poniendo la cara y sacando adelante todos los proyectos desde la administración municipal, sacando adelante todo el tema de protocolos, de atención al paro, del traslado de heridos, estuvimos con algunos incendios que se presentaron, con algunos problemas de evacuación de personas, y la temporada de lluvias, llevamos casi un año completo de lluvias, y pues ahí estuvimos al frente de ese tema y la oficina estuvo al frente. El señor alcalde también destinó bastantes recursos que se pudieron hoy presentar en esta rendición de cuentas, para obras de mitigación, para el fortalecimiento de organismos de socorro. El año 2021 fue un año bastante interesante y tenemos unos retos muy fuertes para el año 2022 también de mucha inversión. Bueno, yo te me acuerdo muchísimo, la vez que hiciste cordón humano para proteger a la gente del hospital universitario, se no sé, ¿en qué fecha del 2021 fue esto? Eso que hablé fue en mayo, creo, del 2021, de un grupo de personas estuvimos al frente allí, evitando pues que los manifestantes que estaban cerca del hospital San José, pues pudieran ingresar y pues obviamente pudiéramos nosotros, en cierta forma, defender los pacientes que estaban al interior del hospital San José. Pues bueno, hermano, eso es un tema de cultura ciudadana, que estuvimos con varias personas ahí tratando de defender nuestro hospital, y pues afortunadamente no pasó a mayores en ese momento la manifestación que tenía y que la pelea se estaba dando y la confrontación se estaba dando básicamente en esa calle, y afortunadamente logramos con eso que la confrontación se fuera un poco más allá y no hubieran afectaciones a los enfermos que se encontraban y al personal médico que se encontraba en el hospital San José. Pasando a otro tema, se ha mitigado mucho, a pesar de la intensa lluvia en Popayán, no hemos tenido grandes desartes como hace mucho tiempo, como se tuvo en el río Molino, que definitivamente mucha gente fue damnificada. Esta vez, ¿ustedes han preocupado por prevenir, que es algo bien importante? Mire, en gestión del riesgo, usted cada dólar que invierte, cada dólar que invierte en prevención, está evitando el gasto de 7 dólares en atención de emergencias. Y nosotros eso es lo que hemos hecho desde la política del señor alcalde, estamos invirtiendo mucho en prevención, hemos hecho despolmatación, hemos hecho limpieza de puentes, hemos nosotros con la comunidad también sacado basuras, escombros, hemos limpiado las palizadas, el río Molino, limpiamos alrededor de 139 palizadas y con eso evitamos, por ejemplo, que se pudiera desbordar el río Molino en varias ocasiones que se nos ha venido presentando algunas crecientes súbitas. Limpieza, descolmatación, pequeñas inversiones que logran evitar grandes tragedias.